¡Feliz encuentro, brujas y lujos! Dejad dos sombreros, dejad las escobas, porque empieza la que la ve. Lo que vamos a hablar hoy es de las actividades que podemos hacer para la luna nueva. Ya tenéis un vídeo que os hice anteriormente sobre actividades de luna llena que podéis hacer, os lo voy a dejar por aquí encima. Y ahora os quería completar esta parte de la saga con la luna nueva porque tiene muchísima importancia y al principio, quizá ahora ya más con los años se está dando a conocer más, os está teniendo más presente, pero siempre es como que la luna llena ha tenido todo el protagonismo. Y la luna nueva tiene una cantidad de propiedades enormes y de una energía de inicios y bueno, ahora vais a ver que creo que no debemos pasar por alto, es parte del ciclo, es como una dualidad y no hay la una sin la otra, es como querer cosechar sin haber sembrado. Por eso, hoy vamos a hablar de estas actividades que podemos hacer durante las noches de luna nueva. La luna nueva, al igual que la luna llena, suele ser unos tres días. Está el día en el que hay 0% de iluminación, es decir, la luna está totalmente nueva, no se ve en el cielo. Y el día anterior, que suele ser con un tinte mucho más menguante, más de introspección, de ir hacia adentro de todos los atributos que tiene el cuarto menguante, sin embargo, el día de después de la luna nueva tiene un tinte, aunque sigue siendo luna nueva, tiene ya ese tinte creciente. Entonces podemos jugar con estos tres factores. Pero hoy vamos a hablar sobre todo del día de la luna nueva. Lo primero es cómo averiguar o cómo mirar qué día hay esta fase. En muchos calendarios viene marcada, pero, por ejemplo, para España lo más fiable, lo más fácil, es meterse en la agenda astronómica del gobierno. Con que pongáis en Google agenda astronómica 2023, en este caso, os sale y vais a ver todas las lunas nuevas, los cuartos crecientes, las lunas llenas y los cuartos menguantes del año. Aquí viene especificado a qué hora ocurren y en qué signo astrológico ocurren. También vienen otras cosas como los eclipses, en qué día entran las estaciones y cosas así. Entonces, bueno, esto es muy interesante porque al saber la hora sabemos qué noche tenemos que celebrar. Muchas veces vemos, por ejemplo, el 20 de abril. Pero el 20 de abril, ¿a qué hora? Si es 20 de abril a las 10 de la noche, lo celebraremos del 20 al 21, la noche del 20 al 21. Pero si es 20 de abril a las 4 de la mañana, quiere decir que es la noche del 19 al 20. Yo lo digo porque eso es algo muy recurrente, me lo preguntáis muchas veces. Ya lo he comentado alguna vez en un reel, pero lo dejo aquí para refrescar. ¿Con qué energía vamos a tratar en la luna nueva? Pues como decíamos, es para iniciar. Pensad que la luna nueva es la que inicia el ciclo. Es el día 1 del ciclo lunar, del mes lunar. Por lo tanto, nos está hablando de nuevos comienzos, de iniciativa, de sembrar, de manifestar. Cada uno luego al final trabaja con los arquetipos como mejor le parece o como más le suenan con él. Yo os explico mi forma de verlo y de sentirlo. Cuando tenemos luna nueva, la savia de las plantas está más concentrada en las raíces. Y durante el ciclo lunar va subiendo por el tallo. Y en la luna llena estaría en la parte más alta, en la copa o las flores, las hojas, la parte más alta de la planta. Para luego volver a retornar durante la luna menguante hasta las raíces otra vez. Si esto lo extrapolamos a la magia o a nosotros mismos, para mí tiene mucho sentido que durante la luna nueva trabajemos con esa parte de manifestación, de sembrar, de propósitos, de pedir, de qué es lo que queremos hacer. Porque la energía se está concentrando más en esa parte iniciática, en esa parte de semilla. Así la trabajaremos durante el ciclo para cosechar durante la luna llena, cuando esté en lo más alto. Sé que hay muchas personas que las manifestaciones las hacen en luna llena. Y si para vosotros funciona, está perfecto. Pero bueno, yo os comento esta forma de trabajar por si os resuena. Otra cosa que trabajamos durante la luna nueva es la introspección, la adivinación y el ir hacia adentro. Pensamos que en este punto no hay luz, es decir, estamos a oscuras. Si os vais a un campo donde no haya luz artificial, donde no haya farolas, vais a ver que las noches de luna llena se ve perfectamente y se encuentran esas siluetas y hay luz. Sin embargo, cuando estamos en la nueva no hay nada de luz y la oscuridad es prácticamente absoluta. Esto a nivel arquetípico, a nivel simbólico, nos está hablando de dónde ponemos el foco de atención. Cuando vemos lo que hay fuera, nos podemos proyectar en esa parte exterior. Cuando no vemos lo que hay fuera, solo queda lo que nosotros sentimos o lo que nosotros sintimos, por lo tanto vamos hacia el interior. Y eso es lo que hacemos en esta fase, es un buen momento para hacer trabajo de sombras, para hacer adivinación, para hacer trabajos que tengan que ver con la introspección, con el inconsciente, con los sueños, con todo lo que sea ir hacia adentro. Así que esta sería otra de las cosas que vamos a hacer. Para mí la energía de la luna nueva es como un punto liminal entre la muerte y la vida. Ahora, pensad que es el final del ciclo, pero también es el inicio. O sea, cuando llegamos a la luna nueva termina de morir esa fase. Si tenemos el nacimiento, vamos por la parte creciente, llegamos a la luna llena, que sería como la madurez del ciclo, y luego vamos menguando como si fuera la vejez hasta que muere y se queda a oscuras. Pero a su vez ese mismo momento de muerte es el nacimiento del ciclo lunar siguiente. Por eso os digo que es liminal, está en ese punto entre la vida y la muerte, entre el nacimiento y la muerte. Y me parece muy interesante tener en cuenta este arquetipo a la hora de hacer trabajos de este tipo, que tengan que ver con procesos de contacto con el otro lado, de transformación interna. Este tipo de simbología lo podemos extrapolar tanto a nuestra práctica mágica como un trabajo interno de crecimiento personal. Por lo tanto, es un aspecto que yo tendría en cuenta o que tengo en cuenta y que os lo comento para que lo tengáis también, porque muchas veces no se habla tanto de él o no se pasa más por alto, digamos. Así que este tinte siempre va a estar ahí presente. Por ejemplo, puede ser un buen momento para trabajar con espíritus del hogar, espíritus del territorio, espíritus de ancestros, otros genios o deidades justo en el momento de luna nueva por ese cambio de plano, esa zona liminal. Y como no quiero que sea todo teoría, que si no me enrollo mucho hablar, os voy a dejar unas cuantas actividades a nivel práctico para que veáis y cojáis ideas para esta próxima luna nueva o las siguientes que vengan y podáis, bueno, pues inspiraros ya sea para hacerlos tal cual los estáis viendo o para que os dé ideas si lo modifiquéis, si lo adaptéis a vuestra práctica, que al final es lo bonito de esto, el darle el tinte personal y hacerlo vuestro. Así que os dejo con las actividades y nos vemos al final del vídeo. Lo primero que podemos hacer es limpiar cristales. A mí personalmente me gusta hacerlo unas noches antes de luna nueva, pero bueno, si queréis hacerlo el ancho de luna nueva también está bien. Normalmente hay diferentes formas de limpiar, una de ellas es a través del humo, suele ser la más fácil, o al menos para mí es la más cómoda y la que más me gusta, pero os voy a dar otra opción. Vamos a coger un cuenco, un recipiente, en este caso para mí es este de aquí, este cuenco de ofrendas, y pongo una cama de mineral negro, en este caso es hematite, porque está preparada para limpiar, para purificar y para absorber cualquier energía que ya no tenga que estar ahí. Entonces se prepara una camita con este mineral, puede ser cualquier otro mineral negro, y si no tuvierais podría ser tierra. Yo evitaría la sal porque puede dañar algunos minerales. Os enseño cómo queda. Y lo siguiente que hago es añadir agua de luna nueva. Si tengo de ciclos anteriores, pues ya está. Si no tuviera, la puedo hacer en ese momento, poner simplemente agua y dejarlo cargando durante la noche. Eso sí, este agua luego se tira, no se vuelve a poner porque ya tiene la suciedad que haya quitado a los cristales. Y con esto preparado, según el grado de limpieza, añadiría a lo mejor algún aceite esencial, pero directamente lo que hago es poner el mineral o la herramienta, el péndulo que quiera limpiar. Siempre mirando que se pueda limpiar con agua, por supuesto, que no se dañe, pero lo mantengo así. Si normalmente suele estar un ratito, luego lo saco y ya lo dejo en la ventana cerca de la luna nueva. Ya sabéis que la luna nueva es el momento perfecto para manifestar y para pedir deseos. Representa el inicio del ciclo, es el aspecto semillé desde aquí para ir dando fuerza a todo lo que hagamos. Así que otra opción es dar fuerza a nuestros objetivos o trabajar en la manifestación. Ya con nuestro papelito preparado de aquello que queremos conseguir o en lo que queremos dar fuerza, escrito en positivo y en afirmativo, vamos a preparar el ritual. No lo vamos a quemar, lo que vamos a hacer es preparar un saquito de manifestación, un saquito de la abundancia. Para mí, el saco de tela tiene mucho que ver porque representa la cueva, representa el útero, esa zona oscura donde se gesta y se trabaja. Lo que vamos a hacer es dentro poner tierra fértil, es decir, tierra de una maceta que tenga una planta bonita y viva o de campos de cultivo, en mi caso suele ser lo que más uso. Y después vamos a añadir amuletos, plantas, minerales, que nos ayuden a visualizar y a concentrarnos en el aspecto de gestación y de que crezca fuerte. En mi caso, por ejemplo, aparte de la tierra, pues añadiría algunos minerales. En este caso yo pondría un cuarzo blanco porque es amplificador de energía y también añadiría un citrino que es un mineral que para mí representa mucho el crecimiento, tiene el amarillo del color del sol y es como alimentarlo y darlo fuerza. Podríamos añadir unas gotitas de agua de luna nueva, por ejemplo, y después plantas. Aquí podéis añadir de todo. En este caso yo pondría por un lado semillas porque representa... A ver, ahí sí las podéis ver. Cualquier tipo de semilla, de amapola, de lino, de girasol, la que tengáis y la que os guste. Esto representa el aspecto de nacimiento. Después, lo siguiente que pongo es una raíz. Da igual como antes de qué planta, lo importante es que sea una raíz porque es lo que representa que crezca fuerte la petición que hemos dado. Sin raíces, no crece la planta. Es lo que necesita para que pueda recibir todos los nutrientes. Así que ponemos un poco de raíz para que tenga alimento. Aquí podríamos añadir, por ejemplo, espigas de trigo o cualquier otro elemento que para vosotros represente ese crecimiento o incluso algo que tenga que ver con lo que habéis puesto en el papel. Y con nuestro saquito preparado, lo que vamos a hacer es introducir nuestro papel. Y cerramos. Podemos tener un ratito la bolsita en la mano para visualizar, para concentrarnos, para pedir que esto salga adelante. Y podéis colocarlo en el altar o en la zona donde dormáis, por ejemplo, en la mesilla o colgado de la cama. Este saquito vamos a tener que trabajarlo durante todo el ciclo. No es algo que se haga solo esta noche y ya está. Hay que darle fuerza, por ejemplo, cogerlo y visualizar o repetir unas afirmaciones antes de dormir o cuando nos levantemos por la mañana para darle esa energía y crecerlo. Es como si tuviéramos una planta. Imaginad, no vale con plantarla y ya está. Hay que regarla y hay que cuidarla constantemente. Pues esto es lo que vamos a hacer con nuestro saquito de manifestación. Obviamente, la luna nueva nos conecta con el inconsciente, con aquello que está oculto y por lo tanto, es un momento perfecto para hacer trabajos de adivinación. En este caso, el tarot, por ejemplo, pero podría ser cualquier sistema oracular que os guste. Yo lo que hago estas noches o la idea que os puedo dar es que no hagáis preguntas a menos que realmente necesitéis saber algo a nivel adivinatorio o a nivel consulta más mundana, vamos a decir, lo que os recomiendo es que hagáis tiradas de conocimiento personal, de introspección, de ir hacia adentro, incluso de contacto con el otro lado. Por supuesto, esto es algo personal, algo que, bueno, yo os digo a título personal, podéis hacer el tipo de tirada que os guste. Siempre va a ser un buen momento para ello. Entonces, pues nada, sencillamente preparar un ambiente en el que entréis en ese trance, prender velas, incienso, poner música suave, si queréis y realizar las tiradas que necesitéis. Otra actividad que podemos hacer es escribir y reflexionar sobre el ciclo. Tanto el ciclo que dejamos atrás, que nos ha parecido, que tenemos en mente, que reflexiones y aprendizajes podemos sacar, qué podemos hacer para el próximo ciclo, qué esperamos de él, cómo nos sentimos. Podemos escribir afirmaciones para repetirnos durante estos 28 días o algún propósito que queramos cumplir. Creo que escribir es una buena forma de sacar todas esas cosas que hay en la cabeza y sin duda luego es muy interesante poder revisarlo del ciclo anterior. Así que... Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que las actividades os hayan gustado, que os hayan inspirado y os hayan servido ya sea para crear vuestras propias actividades, para ponerlas en práctica la próxima luna nueva o simplemente a modo de curiosidad. Pero bueno, lo importante es aprender y quizá ver otras formas de hacer las cosas o las mismas pero que a veces se quedan olvidadas porque muchas veces empezamos haciendo estos rituales de luna nueva y luna llena y con el tiempo, con la práctica nos vamos metiendo en otras cosas y a veces nos olvidamos de lo básico y de lo esencial y está bien reconectar con esa parte y darle una vuelta de tuerca a cómo hacíamos las cosas, cómo las hacemos ahora. Esto pasa mucho, al menos yo lo he notado mucho en este último año. Al principio, por ejemplo, para mí la luna nueva era sobre todo de limpieza, para limpiar cristales, para descargar, para... si había cogido algún oráculo, ponerlo en la ventana y hacer agua de luna nueva y poquito más. Sin embargo, ahora es un trabajo como mucho más de transformación, es más a lo personal, más de introspección, de análisis interno, de trabajo oracular y de esas zonas liminales que hablábamos. Y por supuesto, me encantaría que me dijerais en comentarios qué representa para vosotros la luna nueva, qué arquetipo os mueve o representa esta fase lunar y qué actividades soléis hacer o os gusta hacer durante la luna nueva. Y si no habéis hecho nunca trabajos de luna nueva, qué se os ocurre o qué ideas os ocurrirían que podrían ser buenas para esta fase lunar. Os leo abajo y así tenemos como más cantidad de actividades para poder inspirarnos. Y ahora sí, por mi parte, me despido hasta el próximo vídeo y hasta entonces, que felices nos encontremos, que felices nos despidamos y que felices nos vamos a encontrar. ¡Gracias!